AEROPARQUE Contra Nacional, un gol de tiro libre Que también les dio la satisfacción de llegar a ser campeonato de América Bueno, sí, fue el año Hace dos años Espero que este año se lo vuelva a repetir Porque ya digo, el estadio se entrena y siempre lo trajo suerte Y espero que esta vez no lo abandone Suerte, bocha, buen viaje Y que salga todo bien allá Bueno, gracias a ustedes Acercate un cachito, Bambi, ¿cómo te va? Bien, perfectamente bien ¿Qué te pasa? Estás tan eufórico, viniste corriendo No, lo que pasó es que llegamos justo sobre la hora Y tenía los pasajes yo para ir a Montevideo En este pequeño grupito que organizamos acá ¿Estaban todos asustados ya? Sí, no, porque, claro, imagínense Toda esta tramitación previa acá requiere un tiempo, ¿no? Analísame anímicamente a tus compañeros Para este partido que tiene un sabor muy especial No solamente porque es ya la finalísima Sino además también porque se dan una serie de situaciones muy especiales Creo que el partido anterior Jugado con Nacional en nuestra ciudad Ha sido una dosis de ánimo bastante importante Sobre todo para el mal momento Que estábamos pasando en el torneo nacional Y además porque había una serie de factores Un discrimiento general Inclusive que nos había contagiado a nosotros mismos Así que yo pienso que esto ha sido una buena dosis de fe Al Bambi, gracias Bambi, te llamo Hasta luego, muy amable, gracias Bueno, por supuesto, este es el entusiasmo de hinchas enfervorizados Que nos acercan a Romeo Hiciste un gol, entiendo, estás muy contento Contame algo a este estudiante que está por partir Porque tu sonrisa está diciendo muchas cosas importantes Que sos feliz, fundamentalmente Lo importante es que llegamos por cuarta vez a la final de la Copa Cosa que nos alegra a todos muchísimos Y espero que esta vez se repita por cuarta vez a la Copa Vamos a ver qué pasa Romeo, ¿qué esperás de Montevideo? ¿Qué esperás del centenario? ¿Qué esperás de Nacional? Bueno, espero que ante todo la lluvia de Dios ¿Verdad? Porque tenemos mucha fe y trabajamos a conciencia Lo que pueda pasar, no sé Realmente no me aventuro a decir nada Hasta que no esté allá y lo palpe eso directamente Exactamente Desde ya le digo, hay mucha fe, trabajamos bien Y esperemos que las cosas salgan ¿Los centros los seguís tocando vos? Bueno, por ahora sí Chao, suerte Suerte, muy bien Una de sus figuras más representativas Verón no es la primera vez que va a un partido final No es la primera vez que enfrenta una responsabilidad semejante ¿Qué puede decir en este momento? Bueno, yo creo que es un partido también muy difícil Ya lo hemos enfrentado, como dijo usted, varias veces Este compromiso así de muchos riesgos Yo creo que para nosotros es un partido más Porque todo el clima que yo veo que se está creando Y contra nuestro, en contra de toda la gente que va a ir al Estadio Centenario Yo creo que no va a influir para que el equipo salga adelante como lo ha hecho otra vez ¿A aquel estudiante, o el estudiante de hasta hace poco Ese que tenía algunos valores que hoy no están A este estudiante que tiene otro valor recién incorporado Tiene que haber de alguna manera una diferencia en el sentido humano ¿Crees que le va a afectar de alguna forma el traspaso o la responsabilidad De un compromiso donde no están dadas todas las condiciones naturales para jugar fútbol? Bueno, no, yo creo que no Yo creo que en aquel equipo de antes y en el de ahora Lo que nos llevamos tan de acuerdo es que son todas buenas personas Y yo creo que todos responsables Y yo creo que por eso seguimos adelante y vamos a seguir Yo creo que mientras estemos todos juntos ¿Y de alguna forma coinciden que es un gran milagro el de ustedes Si logran la clasificación por cuarta vez campeón en América? Bueno, milagro no Yo creo que el estudiante hizo méritos como para llegar a esto Así que yo creo que sea un milagro Te agradezco mucho, además la mejor de la suerte es una feliz estar en Montevideo Y que por sobre todas las cosas se den los hechos como todos esperábamos Que sea simplemente un partido de fútbol Bueno, sí, yo también espero eso y que sea todo normal Chao Juan, suerte Alguien te dijo por ahí Bodoño es grande, ¿eso te satisface? Bueno, sí, mucho Es quizá el sentido de realizarlo como futbolista al jugar una final de la Copa de América Efectivamente, fue la ambición de toda mi vida Este es el esfuerzo que tuve durante 4 o 5 años que llevo de profesional Y espero traer la copa para culminar todo esto tan maravilloso Además con vos hay algo muy especial De donde arrancaste, pegaste unas cuantas vueltas y volviste Y culminando con una copa sería mucho más importante, ¿no? Claro, imagínese que volver al Club de Mis Amores Como es estudiante de La Plata, este, colmó todas mis aspiraciones de deportista Así que llegar ahora a la Copa, jugarla, este, y si es posible salir campeón de América Este, ya me daría todo Pero no hay que detenerse, el hombre nunca se tiene que detener Así que seguiría luchando para ganarla del mundo después, ¿no? Bodoño, ¿y qué es lo que más te sorprendió en este tu regreso estudiante De la idiosincrasia o de la manera de actuar de tus compañeros? De esta personalidad que tiene estudiantes Bueno, todo maravilloso, cambiaron completamente en 4 años que no estuve con ellos Y este, y para ellos no hay problema ni nada difícil Ellos lo hacen todo fácil Este, ningún partido les asusta y se juegan en todos lados La tranquilidad esta que lleva estudiantes de La Plata, que es evidentemente real ¿Qué te hace pensar, por ejemplo, en una confianza desmedida? No, no, no es confianza desmedida Es, este, seguridad de acuerdo a toda la trayectoria Este, a todos los momentos difíciles y buenos que han pasado ellos Y a un grupo humano maravilloso Te felicito por dos razones Por la manera de expresarte y además porque Por fin te das el gustazo de jugar una final de esta Bueno, muchísimas gracias y ojalá Dios nos ayude y traigamos una copia Chao, suerte Gracias ya Gracias Gracias por ver el video.